Porque marca un hecho histórico y una jurisprudencia en nuestro país que tiene que ver con lo que fue la condena por parte de la justicia esta semana a 24 años de prisión a la pareja de Fanny Aguiar por el asesinato de esta mujer trans en el año 2018. Se trata de la primera condena por transfemicidio que se concreta aquí en Uruguay. Este es un agravante del delito de homicidio por la condición de mujer trans de la víctima. Según informó la Fiscalía esta semana, el asesinato ocurrió el 15 de noviembre del año 2018, como les mencionaba, el ahora condenado William Izquierdo y Aguiar mantenían una relación afectiva y durante una discusión Izquierdo apuñaló varias veces con una cuchilla de cocina a su pareja. Un caso que llegó finalmente a esta condena en los últimos días, cuatro años después de cometido el homicidio. Vamos a dialogar sobre este tema con el fiscal de la causa, el fiscal especializado en delitos sexuales, en crímenes sexuales, Raúl Iglesias, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido, Iglesias, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un placer tenerlo con nosotros, muchas gracias. Bueno, lo decía recién al principio en la presentación, es un fallo histórico, de hecho así ha sido calificado por el colectivo trans de nuestro país, que con esta tragedia y con la pérdida de la vida de Fanny Aguiar, se sienta un precedente histórico muy importante para ese colectivo, pero también para la jurisprudencia de nuestro país. Y usted, por cierto, había pedido una condena mayor de 28 años y no de 24, como finalmente determina la jueza, y va a apelar eso, y también porque otro hombre vinculado al caso, que también había sido imputado ahora, que quedó en libertad. ¿Cómo evalúa lo que ha sido el proceso y por qué decide también ahora con esta resolución apelar? Bien, lo primero que valoramos es que la imputación por transfemicidio, que era una de las cuestiones que nosotros más hincapié hicimos, en los alegatos de apertura, en los alegatos de clausura, y durante el desarrollo de todo el juicio, es decir, cada vez que interrogábamos un testigo, un perito, siempre apuntábamos, en la medida de lo posible, había testigos que no declaraban sobre esos tópicos, sobre ese punto. ¿Quién era Fanny? ¿Quién era el imputado o los imputados? ¿La relación y por qué importaba en este caso tan trascendente la identidad de género, la orientación sexual de la víctima, una mujer trans? Vamos a apelar, ¿por qué? Porque nosotros pedimos 28 años, y la jueza entiende que la pena adecuada sería 24, porque, por ejemplo, no computa la alevosía, y nosotros entendemos que este caso es claramente alevoso, es decir, darle muerte de la forma que le dio muerte, o le dieron muerte, porque nosotros seguimos sosteniendo esa teoría de que fueron los dos que participaron del hecho, es alevoso. Y además también entendemos que la jueza tal vez le da una mayor importancia al tema de que el imputado izquierdo no tenía antecedentes, y nosotros entendemos que eso sí tiene que pesar, si importa que no tiene antecedentes, es una atenuante, pero no un atenuante que implique que se baje 4 años, de ninguna manera. Es algo que se tiene que tener en cuenta, pero no a ese nivel. Es nuestra opinión y lo fundamentaremos adecuadamente. El otro imputado que fue absuelto sí tenía antecedentes. Sí tenía antecedentes. ¿Qué participación para usted estuvo y cómo está vinculado con este hecho? Para nosotros es coautor del delito. Entendemos que no fue él quien le dio muerte, quien le dio las puñaladas, pero sí participó activamente para que eso sucediera. Es decir, él aseguró ese resultado, él estuvo presente, él participó de una forma activa para que el hecho sucediera de la forma que sucedió. Por lo tanto nosotros vamos a presentar ante el Tribunal de Apelaciones a lo penal, que los indicios que la jueza recaba en su sentencia y se va a tal conclusión, para nosotros esos indicios sumados a otros llevan a otra conclusión, que él participa y que su participación, insisto, es clave para que los hechos se dieran como se dieron. Por lo tanto vamos a pedir que él sea condenado a 30 años de prisión. Bien, vayamos nuevamente por favor al tema de la tipificación de transfemicidio, por la importancia que reviste y porque ustedes también como mencionaba al principio hicieron mucho hincapié en ese tema. ¿Por qué, para explicarlo para que la gente entienda, ¿por qué es un agravante? ¿Por qué en este caso, como usted mencionaba, está tan claro que fue un crimen de odio hacia la identidad de género de Fanny, de esta mujer trans que fue asesinada? ¿Y cómo afecta de ahora en adelante el futuro de cualquier tipo de crimen de estas características aquí en nuestro país? Sí, básicamente porque Izquierdo era mantenido por Fanny, era esa la dueña del apartamento y quien proveía todo lo necesario para la vida. Lo había sacado de la calle, tenía problemas de adicción, lo sigue teniendo, entiendo, o lo tenía en ese momento, y era la proveedora la quien le daba dinero continuamente. Queda claro de las pericias que para Izquierdo Fanny era como una especie de cajera automático, es decir, era la proveedora. Cuando en esa discusión, porque él quería más dinero, ella dijo que no, la mató de la forma que la mató. Es decir, no la consideraba como una persona, era un objeto descartable, desechable. Sé que es duro, sé que estaba allí la hermana de Fanny y cuando la jueza utilizaba esas palabras que fueron, palabras que nosotros también utilizamos, que son duras, pero es así. Es decir, lo relevante acá es que para el imputado, la víctima era un objeto desechable para su placer, para su gusto, y cuando no le servía, pasó lo que pasó. Ahora, capaz que tenemos que dar un paso para atender esta justificación que usted dice. En realidad, el transfemicidio como tal no está inscrito en el Código Penal, lo que existe es el femicidio, que es una circunstancia agravante del homicidio. El femicidio se entiende como agravante cuando ocurre un homicidio contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio por su condición de tal. Ustedes, en esta justificación que hace este relato, entiende que eso que ocurría, que lo utilizara como un cajero automático, demuestra que el homicidio ocurrió por este odio, este desprecio. Odio, desprecio o menosprecio a una mujer trans, pero mujer, con una femineidad, es una mujer. Es una figura de mujer. Exacto. Ella se autopercibía como mujer. Y eso es lo que importa y es lo que la jueza hace todo un relato pormenorizado. Y el agravante tiene las mismas repercusiones que el agravante de femicidio. Exacto. No dice transfemicidio, no dice travesticidio, no dice otros nombres que podría tener la literatura que trata este tema a nivel internacional. Pone esos nombres. Pero nosotros insistimos y le dijimos a la jueza a nuestros alegatos, diga las cosas por su nombre. Aquí hay un travesticidio, un transfemicidio, un delito contra una mujer trans. Hay que cambiar la legislación. Que no es lo mismo que un femicidio. Pero, como la ley dice lo que tú leías acá, mujer, mujer abarca todo. Claro. Está claro. ¿Hay que cambiar la legislación en ese sentido? ¿Es necesario o no hay que agregarle la figura para que se pueda utilizar? No, no, no. Entiendo que no. Simplemente, simplemente digo, la jueza hace todo un análisis muy pormenorizado. Que ella lo puede hacer en una sentencia de 60 hojas. Para nosotros en los alegatos, tanto de apertura de clausura, tenemos un tiempo mucho más acotado. Claro, claro. Y lo que tenemos que probarlo es cuando se ingresa la prueba, el testigo, los peritos. Entonces, no podemos decir determinadas cosas, argumentar en extenso, sino que tenemos que convencer con hechos, con conclusiones. Nunca se había aplicado esta figura acá en Uruguay hasta ahora. Una vez en Argentina, por lo que leí estos días. ¿Qué implicancia tiene para el futuro? Lo que le preguntaba antes. Bien. Creo que es un hecho histórico y los colectivos, o el colectivo en particular, la licenciada Josefina González, que fue la persona que se acercó, con la cual tratamos, estaba muy contenta. Y vamos a seguir trabajando. Me interesaría mucho que esto no quede simplemente en un fallo histórico, sino que se tomen acciones a nivel de la fiscalía, por lo menos, para, no sé, crear un protocolo específico para estos casos. Que los colectivos participen también más activamente. Es mi idea. Yo siempre quiero que cuando tengo un caso de relevancia, que participen los colectivos, que participe la academia, los prestadores de salud. Es decir, trabajar en red, en equipo, para llegar al objetivo que es, si existen los elementos, las evidencias, las pruebas de que tal persona ha cometido tal delito, que pague como corresponde. Y eso implica todo un trabajo en equipo para llegar desde la formalización, desde que se detiene a la persona, o sea, la carga infraganti, hasta una sentencia de condena. Como fiscal de delitos sexuales y de violencia de género y doméstica, ¿cómo es el cargo exacto? Esos tres. Esos tres. Es el cargo más largo. Exacto. Bueno, bien. Estuve bien entonces. ¿Qué visión tiene de lo que nos pasa en general? Porque una noticia sucede a la otra, hoy mismo estábamos hablando ahora de un caso de supuesta violación dentro de la Guardia Republicana, en fin. Es infinito, mismo el caso tan triste de esta chica, Yelen, en Santiago Vázquez, quizás también tenga un componente sexual, no lo sabemos todavía. ¿Cuál es su visión general de lo que nos pasa como sociedad con este tema? ¿Estamos en camino de mejorar en este punto? ¿Estamos empeorando? Vuelvo al caso de Fanny, porque tiene mucha relación con lo que tú planteabas. Nosotros en el caso de Fanny quisimos decirle a la jueza quién era la víctima. Y la víctima sufrió a través de toda su vida varias vulneraciones a sus derechos humanos fundamentales. A la educación, a la vivienda. La vivienda, por ejemplo, la consiguió ella con su esfuerzo y trabajo porque se fue a trabajar a España, a Europa y pudo juntar el dinero. Pero a la educación, a la salud, en fin. Vulneraciones varias. Y creo que eso sucede en otros casos también, donde determinadas poblaciones son marginadas, son excluidas. Y lo que plantean, por ejemplo, de los colectivos, que comparto plenamente, las ONG y los organismos del Estado que intervienen en los temas, que hay que invertir mucho dinero y hay que cambiar determinadas políticas públicas. ¿Para qué? Para que el dinero llegue a quien tiene que llegar de la forma que tiene que llegar y se vean resultados. Tal vez no ahora, sino en a largo plazo, pero en algún momento hay que empezar. Y hay que controlar y hay que hacer determinadas cosas. Pero, le decíamos también a la jueza en este caso, cuando sucede un hecho tan lamentable como este, que la justicia le dé una respuesta como debe darle. Que no haya aquí exclusión, más exclusión, que no haya aquí más discriminación, más desigualdad. Que se falle como se debe fallar. Ahora, le planteó otro caso que ha sido noticia, no sé si le tocó en su fiscalía, pero un niño que había sido tomado por un adulto cerca del Parque Roosevelt y logró escapar porque intervino otro adulto que se dio cuenta de la situación. Escuché el caso, pero no está en mi fiscalía. La persona que fue detenida es sospechosa de haber violado a otra persona, a un hombre adulto en el Parque Roosevelt también. Esa persona tenía antecedentes por atentado violento al pudor del año 2007. Luego, en el año 2014, tuvo una condena por otros delitos. Y luego, en el año 2016, devuelta por atentado violento al pudor. Y ahora, en 2022, estaba otra vez suelto, depredando, digamos. ¿Qué pasa? Es decir, soltamos a gente que sabemos que va a volver a cometer delitos porque tenía dos delitos de atentado violento al pudor, estaba libre para seguir cometiendo atentado de violaciones. No era previsible, no hay un registro, ha estado el tema sobre la mesa de tener un registro. ¿Cómo lo ve usted? Leonardo, te has metido en un tema enorme y gigante. Bueno, es el tema, digamos. Es el tema. Para mí, justamente hablando de políticas públicas y política carcelaria, yo estoy convencido de que hay determinadas personas que no se van a recuperar. ¿Sí? En el caso de los delitos sexuales, está muy claro, por más que hay gente que insiste que todos son recuperables, en que no... Yo no lo creo. La ciencia no demuestra que no. No lo creo y las evidencias demuestran lo contrario. Y sin embargo, lo soltamos cada tantos años para que vuelvan a hacerlo. Ahí, por ejemplo, se podría prever que determinadas personas justamente no se beneficien de las libertades. Bueno, ahí está todo el tema sobre la mesa y legislación que va, que viene. Creo que también el tema de la política carcelaria es una cuestión de que hay determinadas cuestiones que se deberían cambiar para que personas que ingresan al sistema no salgan peor. Yo trabajé en libertad durante muchos años, viví así también. Entonces, si tú no cambiás, las cárceles siguen creciendo y no se soluciona nada. Al contrario, se agrava. Porque esa persona sale peor. Ese dicho tan popular es cierto. Es la escuela, la universidad del delito. Lo ves con casos puntuales. Tú llevas unos años en esto y conoces a una persona que ingresa por prioridades al sistema. Y vos esperás no verla nunca más, que cuando salga la veas en la calle trabajando, estudiando, haciendo su vida. Y no, lamentablemente muchas veces la volvés a ver una, dos, tres. Y por un delito más grave. Por un delito más grave. Pero usted ya... O por una cuestión de que ya la persona... ¿Qué pasa? Yo trato de hablar con las personas, luego a veces que se termina, como seres humanos que somos. Y muchas veces te dicen, sí, no sé, hasta te dicen por tu nombre de pila, como Raúl. ¿Bien? Sí, Raúl, ya está así. Yo ya, no sé, no puedo salir de esto. Estoy mal porque ya me he perdido mi familia. La droga me puede. ¿Y qué hacemos nosotros como sociedad para resolver? Nos estamos teniendo un terreno que es como un poco también escabroso porque una cosa es, ni todos son recuperables, ni tampoco ninguno es recuperable, me parece. Ah, no, por supuesto. Hay mucho, para mí... Porque hay muchos reclusos que también cuando salen no tienen, no tienen, o vuelven a delinquir o incurren nuevamente en una situación mediante la cual terminan en la cárcel porque tampoco tienen, por haber sido reclusos, oportunidades de avanzar. Por eso te digo que hay un NAMP para mí. Exacto, para mí, sí, sociales, públicas, políticas en general, de que si tú, una persona que ingresa al sistema penitenciario, sistema de cárceles, deberían haber otras alternativas. Para mí, por ejemplo, la suspensión condicional del proceso era un buen instituto que se aplicó mal por falta de fondos, de recursos. Incluso, si ingresa la persona, tú tenés que hacer todo lo posible, invertir todo el dinero para que esa persona salga con reeducación, resocialización y todo lo re, 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 para que justamente tú después no tengas que seguir invirtiendo en esa persona, hasta económicamente. Ahora, ¿nosotros sabemos distinguir en nuestro sistema cuáles son los recuperables y cuáles no? ¿O los tratamos a todos igual, como una masa, en esas cárceles? Yo no tengo la especialidad en el tema, pero creo que no se los trata como se debería. Es decir, se trata a todos iguales y no son todos iguales. Debería haber, como en los sistemas modelos, cuando uno va a las charlas sobre estos temas, o lee, o se informa con personas que saben, dicen, bueno, tiene que haber personas con determinadas características en tales lugares, con tales beneficios y con tales controles, otros, un poco más, menos beneficios y más controles, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para lograr el objetivo final de que esa persona se re-eduque, se re-socialice y no vuelva a delinquir. Y en lo que decía al principio, que usted mencionaba que capaz que no tendrían que todos beneficiarse de las libertades anticipadas. Eso para usted muchas veces se incurre en ese error, digamos, se hace beneficio sin analizar, digamos. Puede ser, puede ser. Yo creo que todos tienen derecho a trabajar, estudiar y que eso se redima después como pena. Pero lo que es la libertad, esa es otra cuestión. Hace un ratito decías que te parecía que las personas trans tenían que ser tratadas y tener los mismos derechos que todos los demás. Justamente en ese sentido hay seis aparentes trans, aparentes no, seis transfemicidios, le llamo así, tomando en cuenta lo que pasó en este caso, que sucedieron hace unos cuantos años, año 2011, 2012, y todavía no se pudieron aclarar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se llega a poder aclarar esos determinados? Desconozco que están esos casos puntualmente. Pero pienso que tal vez podría ayudar la conformación de un equipo más amplio para investigar esos casos, la fiscalía lo puede hacer. No sé por qué no lo hace, pero podría hacerlo, de crear equipos de investigación conjunto entre fiscales de distintas ramas, de distintas especialidades, para ver eso en su conjunto. Y trabajando en equipo entre compañeros y con otras personas, como dije siempre, la academia, las organizaciones y todos los demás que quieran hacerlo y que aporten, para llegar a buen puerto. Pero bueno, eso no depende de mí. ¿Y este por qué demoró tanto, este proceso? ¿Por qué demoró cuatro años en llegar a una...? Yo lo tomé al caso en diciembre del 2020. Y ya estaba en etapa de juicio. Y bueno, en la medida de mis posibilidades, quería hacerlo todo lo más pronto posible para llegar a este fallo. En este caso, parte de la discusión que usted tuvo con la defensa no estaba centrada en el homicidio, sino en el agravante, ¿no? Porque desde la defensa se decía que no alcanzaba solo con evocar que había estado el odio, sino que había que demostrarlo, que fue parte de lo que usted explicó recién. Si no me equivoco, hoy mismo la unidad de víctimas y testigos de fiscalía va a presentar una nueva guía de actuación para investigar justamente los casos de muertes violentas de mujeres. Y parte de lo que se ha adelantado, lo adelantaba esta semana el observador, es que la guía pide que toda muerte violenta de una mujer se presuma femicidio hasta que se demuestre lo contrario. O sea, que se entienda que me dio ese odio, que en definitiva termina funcionando como un agravante de la pena de homicidio, a menos que haya pruebas en contrario de que eso ocurrió de esa forma. ¿Usted cómo ve esa disposición? Me parece correcto teóricamente. En la práctica esa es otra historia, porque en la práctica implica qué fiscalía lo empieza a trabajar. Si no encuentra evidencia, ¿para dónde lo pasa? Es una cuestión más de, para la cuestión interna nuestra, las cargas de trabajo, ¿quién las asume? En la teoría me parece genial y estoy totalmente de acuerdo. Es parte del modelo de protocolo latinoamericano, que es una adaptación. Nosotros el modelo lo usamos para nuestros casos habituales. O sea, cuando se da una muerte de estas características, se empiezan trabajando sobre que la hipótesis del femicidio fue tal, a menos que aparezca algún elemento que diga, no, bueno, la muerte se dio por otra circunstancia. Y en ese caso, ¿quién lo sigue trabajando? ¿La especializada o homicidios? ¿O flagrancia? ¿O quién? Usted dice que es difícil de instrumentar, digamos. Exacto. En la práctica es difícil de instrumentar porque la fiscalía, me parece, modestamente, y la DPA no tiene un sistema adecuado de distribución de cargas de trabajo. Ni depura, ni prioriza, ni asigna adecuadamente. Pero esa es una cuestión interna. ¿Y es por eso que los procesos llevan tanto tiempo muchas veces o no? Creo que no tiene que ver con eso. Sí puede ser que a veces, nosotros, por ejemplo, otro día recibimos un caso del año 2020, creo que era, y recién nos asignan ahora el caso. En los casos de los transfemicidios, esta seguidilla, son del año 2011 y 2012, ¿no? Hace mucho tiempo. Por eso te decía que para mí, ¿cómo se podría impulsar esos casos? Creando equipos conjuntos de investigación y que todos los que podamos aportar, aportemos. ¿Por qué digo todos podamos? Porque yo me ofrecí a trabajar en estos casos, además, obviamente, de mi trabajo en la otra fiscalía. ¿Por qué? Porque me interesa sumamente el tema. Pero, bueno, no hubo eco. Mi disposición está. Raúl Iglesias, fiscal de delitos sexuales, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Por favor, gracias a usted. Gracias. Buena jornada. Amigos, hacemos la primera pausa en Desayunos Informales. Enseguida venimos en mucho más para...